You are in the real summer, conocido en japonés por su nombre original como Kimiwanatsu no Naka. Fue publicado por primera vez el año 2017 de la mano de la mangaka Nagisa Furuya. Es la primera vez que leo algo de esta mangaka. Esta obra ha sido licenciada al español por Milky Way en Europa y acá en Argentina fue publicada por Ibrea en diciembre del 2019. Salió como una de las novedades que se podían conseguir en la Comic Con. De hecho, yo lo compré ese día. Bueno, ¿en qué consiste? El libro tiene un formato B6 con sobrecubierta. Es una sobrecubierta brillante, no es mate. Incluye páginas a color. Es un libro de grosor promedio, 184 páginas, menos de 200 páginas. Y es muy flexible dentro de todo lo que nos ofrece Ibrea. Es bastante flexible para los ladrillos que a veces encontramos. Pasemos a la edición. La portada tiene unos colores súper, súper agradables. Al sacar vamos a encontrar la continuación de la imagen. Se continúa en la parte posterior. Esto es todo lo que vamos a encontrar en las solapas. Vamos a encontrar un libro de tapa rústica que agrega el epílogo. Me gusta mucho cuando los mangas agregan los epílogos o los extras en las portadas y en las contratapas. Me encanta en las tapas y en las contratapas. Porque mi espíritu de practicidad admira que aprovechen también el espacio. Esto es lo que vamos a encontrar en el lomo. Y esto es lo que vamos a encontrar en la parte posterior, continuación del epílogo. Al abrir vamos a encontrar un poster desplegable. Mira qué hermosura. Es hoja brillante, como de revista. Es una lástima que no tenga prepicado para sacarlo y poder pegarlo en la habitación. Una real lástima. Muy bonito. Y en la parte posterior, el póster agrega un mapa de los lugares que visitan los protagonistas en esta historia. En blanco y negro el mapa. Y luego la página a color correspondiente. Con los dos protagonistas. You are in the blue summer. Vamos a encontrar en este tomo cinco capítulos. Cuatro y el último. Y es así como se ve por dentro. Como pueden ver, el dibujo es muy bonito. Muy sencillo, muy elegante, muy pausado. La historia pertenece al género voice love. Pero también está contada desde el punto de vista de los recuerdos de la vida. Es muy, muy suavecita, muy pausada, muy inocente. Y es ideal para las personas que no están habituadas al voice love. Y para los políticamente correctos, este romance va a cumplir perfectamente sus expectativas. Pasemos a ver la historia. La historia consiste en dos chicos de la secundaria, nuestros dos personajes aquí, llamados Saeki, el chico rubio, y Wataru, el chico de pelo negro, que van a la secundaria, que son amigos hace un año, y comparten un hobby que es el amor por las películas. Entonces, ellos dos o tres veces al mes se juntan para ver películas. Resulta que estos chicos van al mismo colegio, van a distintos cursos y tienen personalidades súper diferentes. Y nadie en el colegio sabe realmente los buenos amigos que ellos son. O sea, saben que se conocen y hablan, pero en realidad no tienen muchos puntos en común. Y la gente como que no sabe porque ellos están juntos. Pero resulta ser que ellos tienen este hobby como secreto, digamos, nadie sabe qué tan buenos amigos son. Y la historia del primer capítulo te cuenta esto de cómo ellos se conocieron. Y cómo en este primer capítulo, a propósito de una película que vieron, uno de ellos está enamorado del otro. Entonces, este es el típico cliché en el que somos amigos heterosexuales, pero parece que hay uno que quiere más, por ser tú, me enamoré de ti. Entonces, eres especial. Es esa la onda de la historia y por eso resulta ser muy dulce. Sobre todo para las personas que no están acostumbradas a este tópico. De que soy muy heterosexual, pero solo por ser tú, y solo porque eres tú, solo te amo a ti. Y ya no soy heterosexual, pero ningún otro hombre me va a pasar. Bueno, lo vamos a dejar ahí, no quiero decir más spoilers, para no arruinarles la historia. Pero esto pasa en el primer capítulo, ¿eh? En el segundo capítulo, tercero, cuarto y quinto, ya se va desarrollando en torno a los motivos por los cuales uno de ellos está enamorado del otro. Y eso es todo. Y eso es todo lo que vamos a contar. En el poster, en el reverso, hay un mapa de un viaje que ellos hacen, porque en esto de que son los dos cinéfilos, hay un tour que muestra o que tienes que seguir para encontrar los lugares en los que fueron filmados una de las películas preferidas de uno de nuestros protagonistas. Entonces hacen el tour de esta película y por eso te muestran el gráfico, para ir viendo cuáles fueron los lugares a los que ellos fueron. La historia a mí me entretuvo, me la leí en un suacate, creo que me tardé una hora y media o menos en leerla. Y la verdad, con la mano en el corazón, a mí me pareció predecible y no hubo ningún momento en el que yo conectara con la historia. Así que me hiciera llorar, me hiciera sentir algo en particular, no me pasó. O sea, fue muy plana para mí. Sin embargo, estuve viendo muchos comentarios de mucha gente y a la gran mayoría le gustó, tuvo mucha aceptación. Ahora, ¿a qué personas les gustó? Muchísimo, muchísimo les gustó a los normis, digamos, a personas que no están acostumbradas a leer Voice Love. Me parece que la apuesta de esta historia va por un romance muy muy puro, muy muy sano, muy inocente, muy cotidiano. Y en ese sentido responde las exigencias de romance de un público acostumbrado a leer otras cosas que no sean el ya hoy. Ahora, a mí en lo personal, no es que no me gustara porque no tuviera Heart, porque yo leo Voice Love por el Heart. No, en realidad hay historias que son así, muy suaves, como estas, pero que han tocado alguna fibra de mi ser y he conectado con los personajes profundamente y me han hecho sentir algo, me han hecho quedar así como en shock o me han hecho llorar. Como por ejemplo Given, así que no pasa por el tema de que haya o no haya Heart en la historia para que me parezca buena. Sino que lo que me ocurrió es que quizás era tan suave y mi alma está tan corrupta que probablemente la brisa de esta suavidad de historia no tocó mi corazón. Lo que me pasó es que en una parte de la historia hay un giro de eventos y en ese giro de eventos yo ya sabía lo que iba a pasar, tristemente. O sea, me tocó darme cuenta inmediatamente de cuál era el punto de inflexión en ese momento y bueno, son las cosas que ocurren cuando uno lleva mucho tiempo leyendo historias. Como que ya te parecen predecibles a pesar de que la historia esté bien contada. Lamentablemente nos ocurre así a algunas personas, con algunas historias. Y por eso tendemos a elogiar aquellas historias que hacen giros de tuerca que nosotros no esperamos. Porque estamos buscando un poco superar ese umbral, como que vamos pasando umbrales y después ya no se puede volver atrás. Entonces eso es lo que me pasó un poco con esta obra. Como que he leído tantas cosas ya que lamentablemente el piso para asombrarme con este tipo de historias ya lo había superado con otro tipo de historias y bueno, no había vuelta atrás. ¿Recomendable? Sí, es recomendable para las personas políticamente correctas, las personas que quieren un romance dulce, un romance suave, es muy muy tranquila, es muy tierna. Pero para lectores más experimentados en el mundo del voice love probablemente no les llegue a sorprender. Y personas que ya llevan mucho tiempo leyendo historias románticas de este tipo de estilo, no necesariamente voice love, también probablemente no se asombren tanto. También probablemente les pase como a mí que ya a la mitad de la historia ya se dieron cuenta cuál era el punto de inflexión. Es una historia entonces recomendable para los que quieren comenzar a leer voice love o quieren leer un voice love suave como para decir, bueno, también puedo leer este género pero este es mi límite, digamos más que esto no voy a leer porque no me gusta. Creo que esto está específico para ese grupo de gentes. Así que sí, lo recomiendo. Además para apoyar el mercado local porque Ibrea comentó que si les iba bien en la venta de este es como una especie de amenaza. Si nos va bien en este vamos a sacar la secuela. Tiene una secuela, yo tengo ilusión en la secuela. Espero realmente que en la secuela nos cuenten una historia que me sorprenda más. Así que esperemos que se venda bien y que puedan sacar la secuela este año. Para qué esperar más. Eso gente, me despido. Adiós. 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 Gracias.